El proceso interno que damos hacia la trascendencia Ustedes están ahí en YouTube, me están espiando, voy a grabar ahora mi podcast Así que acompáñenme, vamos a poner acá en el garage A grabar, nueva pista de audio Traemos la barrita para aquí Sacamos el bucle Y ahora tenemos que poner en silencio esto porque si no se graba todo Bien, eso sí, aplauso y arranco con el podcast Yo soy inocente, nuevo episodio, el proceso hacia la trascendencia Un curso de milagros nos enseña que atravesamos una etapa de proceso, una fase de proceso Desde el momento en que decidimos despertar la ilusión e ir camino hacia la iluminación, hacia la trascendencia El curso dice que no podemos despertar de golpe Porque estamos tan acostumbrados a la ilusión que nos daría miedo Ver la realidad del espíritu, la realidad de la conciencia Y el espíritu es una forma de vida más elevada, distinta a la del cuerpo La conciencia es ese estado en el que entramos en meditación Y se pierden los límites del cuerpo, los límites de la personalidad Se empiezan a perder los límites de nuestras creencias Y ese proceso se da como el mismo proceso que hace una mariposa Que primero es una oruga Y se empieza con el esfuerzo, con el movimiento Empieza a segregar proteínas para construir sus alas Para finalmente llegar a ser una mariposa Es una metamorfosis Y el curso nos dice El perdón es el eje central de la salvación Pues hace que todos sus aspectos tengan una relación significativa entre sí Dirige su trayectoria y asegura su estado El perdón es la clave para alcanzar la trascendencia Y el curso enseña el perdón en tres pasos básicos El primer paso que enseña el curso es detenerte Es cuando estás en ese momento de calentura En ese momento en donde Quiero insultar, quiero putear, quiero atacar al otro Quiero todo eso Frenar y no atacar El primer paso del perdón que enseña un curso de milagros Es no atacar a tu hermano Una vez que lográs ese primer paso Te invita a que te des cuenta Que tu hermano es el efecto de una causa interna Que el mundo es una proyección de tu estado mental Claro, cuando perdono la proyección Cuando veo inocencia en mi hermano Estoy viendo inocencia en la mente Ese es el verdadero perdón Entonces ahí reconozco que el otro no hizo nada Sino que el otro es parte de este proceso mental De proyectar en el mundo El tercer paso es unirte con la mente del Espíritu Santo Que todo lo ve desde la unidad Desde el amor Desde el respeto El curso nos dice No tenemos que salvar el mundo Ese es el trabajo de la mentalidad inocente Tu trabajo consiste en escuchar el Espíritu Santo Y practicar el perdón Practicar el verdadero perdón Que es reconocer que el problema no está ahí afuera Sino que hay que cambiar internamente Cuando cambia internamente Cambia externamente Pero tampoco perseguimos resultados Ya hablamos de eso en un episodio anterior Te lo dejo acá El episodio número 5 En donde hablamos sobre la diferencia Entre la autoayuda Y la espiritualidad real Entonces nosotros no estamos buscando Como última instancia Crear un sueño feliz Estamos buscando despertar del sueño Esas son las oraciones Despertarte de este sueño efímero De sufrimiento, de dolor, de crisis De vaivenes, de complejidades Estamos buscando despertar La conciencia del amor Y el Espíritu Santo es el símbolo Que nos recuerda Nuestra mentalidad inocente Nosotros escuchamos A nuestra mentalidad inocente Que tiene ganas de vivir en el amor Que tiene ganas de vivir en la paz Y para eso Tenemos que practicar el amor Y un curso te dice Que bueno Que Dios Desde este pensamiento no dual No tiene nada que ver con el mundo El amor no tiene nada que ver con el mundo Porque si Dios Estuviese involucrado con el mundo Dios estaría loco como nosotros Y eso sería un gran problema En este sueño Nosotros podemos escuchar A la voz que habla por Dios A ese Espíritu Santo Que nos recuerda la inocencia Podemos escuchar Cuál es nuestra verdadera fuente Pero hasta que no despertamos del sueño No terminamos de experimentar Es como el maestro iluminado Que dice Estoy iluminado Significa estoy despierto Acabo de salir del sueño Es como Neo Cuando en la película Matrix Toma la pastilla roja Y sale del sueño Cuando estamos en el sueño Nos tomamos muchas pastillas azules Que es creer que una casa Me va a hacer más feliz Que es creer que tener más seguidores Me va a hacer feliz Que es creer que tener más dinero Me va a hacer feliz Que es creer que una pareja Me va a hacer feliz Entonces Todas esas pastillas azules Nos mantienen en el sueño Y a la vez Esas pastillas azules Nos hacen sufrir Porque creo que Si tengo dinero Me va a hacer feliz Pero si no tengo Voy a sufrir Creo que una pareja Me va a hacer feliz Si no tengo Voy a sufrir Creo que una casa más grande Me va a hacer feliz Si tengo una casa más chica Me va a hacer sufrir La búsqueda del curso de milagres Es que dejes de perseguir ilusiones Y empieces a perdonar Nosotros tenemos la oportunidad De pensar con la mente del ego O con la mente del Espíritu Santo Cuando decidimos pensar Con la mente del Espíritu Santo Siempre encontramos oportunidades Para perdonar Entonces en el primer paso del perdón Dejamos de ser reactivos Dejamos de reaccionar Y empezamos a detenernos Todas nuestras ganas De buscar la culpa afuera Se frena Y hago el trabajo De autoindagación De introspección De reconocer Que la verdadera causa Está adentro Claro, eso es muy complicado Porque a veces tenemos Toda la programación mental Toda nuestra memoria Está basada en que Si me atacan, ataco Que si me insultan, insulto Que si escriben algo feo de mí Escribo algo feo del otro Y la televisión Y las películas Y todo por ahí Está lleno de Hater, lovers Y estamos acostumbrados A atacar a los hombres Con la testosterona Que si me empujaste Te empujo Que si me golpeaste Te golpeo Hay que aprender A detener Todo eso Porque lo único que hace La reacción Es generar otra reacción Y si reacciono Desde el miedo Cuando ataco Voy a tener Más miedo Me tengo que empezar A dar cuenta Que no puedo Seguir en esa misma dinámica Si quiero paz Si quiero sufrimiento Sigo Por esa dinámica Entonces Una vez Que tengo Bien aprendido Bien trabajado El primer paso Voy a dar Un segundo paso Que es Reconocer Que yo Soy la fuente De lo que estoy Viviendo Yo soy la fuente Entonces ahí Digo Ok No hay nada que hacer afuera Tengo que empezar A cambiar adentro Para estar viviendo Esto que estoy viviendo Que estoy pensando De mi Que estoy pensando De los demás Es como la gente Que está muy deprimida Y se pregunta ¿Por qué estoy deprimida? Porque guardaste mierda En tu cabeza Durante años Años Y años Si viésemos Toda la mierda Que guardaste en tu cabeza Toda la mierda Que pensaste De los demás Te darías cuenta Porque estás Padeciendo Una depresión Un curso enseña El término mente Se utiliza Para representar El principio activo Del espíritu El cual le suministra A este Su energía Creativa El curso también Nos enseña Que los milagros Curan Porque niegan La identificación Con el cuerpo Y afirman La identificación Con el espíritu Solo podemos enfermar Cuando nos sentimos culpables Entonces nuestro ego Dice A ver ¿Se siente culpable? Vamos a castigarlo ¿Cómo lo castigamos? A través de la enfermedad La enfermedad Es un castigo A la mente Que se cree Separada Entonces Cuando el ego Siente Que te puede herir Estás en conflicto Entonces la separación Es real Nosotros tenemos que trabajar Para disolver La separación Y trabajar la mente No significa Que vamos a abandonar Los protocolos médicos Convencionales De ninguna manera Porque estamos acostumbrados Desde que nacimos A respetar Esos protocolos Y esos protocolos Nos terminan curando Entonces el trabajo Que hacemos es Protocolos médicos Y sanar Nuestra mente Si alguien O algo En este mundo Tiene el poder De hacerte daño Es porque vos Le entregaste Ese poder Vos te creíste Que tu proyección Está separada De vos Que tiene más poder Que vos Y ahí es cuando Empezás a sufrir El curso dice Con respecto Al perdón Del Espíritu Santo La paz No permite Que nada Que no proceda De Dios Te afecte Este es el uso Correcto De la negación Niego Que lo que veo Afuera Está separado De mi Me asumo Como responsable Me asumo Como la causa Cambio la causa Le quito el poder Me devuelvo El poder Inmediatamente Recupero Mi poder personal Inmediatamente Recupero La paz Entonces Como decimos Nosotros Mis amigos Con los videos Codificadores Toda situación Es una oportunidad Para perdonar Y los nuevos Siempre dicen ¿Y qué? Tengo que andar Perdonándolo todo Sí La vida Esta vida De sueño De ilusión De separación Es un proceso De perdón Aplicando Los tres pasos Del perdón Que enseña Un curso De milagros Gracias Hasta acá Llegó El capítulo De hoy Ustedes De youtube Se quedan ahí Se quedan ahí Voy a poner pausa Al podcast Gracias Por escucharme Si es el primer video Que ves Esto es una serie Acá te dejo El primer video De yo soy Inocente Para que veas Desde el principio Te los veas todos Si te gustó Dale me gusta Suscribite Y nos vemos En el próximo Gracias Gracias por ver el video